Cuando hablamos de cadena respiratoria, de funcionalidad y activa, estamos haciendo referencia a algo que es importante remarcar. Es un grupo de proteínas que están involucradas en capturar una granite energética que va a existir en un proceso donde ha habido un recambio en la secuenciación de captura de electrones. Pero esta secuencia de captura de electrones está muy involucrada con un sistema de bombeo de hidrogeniones desde la zona de la matriz hasta el espacio intermembrado. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora. Pero eso es lo que normalmente va a ocurrir en este proceso. En este proceso, una molécula de glucosa en presencia de oxígeno va a generar CO2 y agua como resultado final. El CO2, ustedes saben muy bien, se genera dentro del ciclo de Krebs, eso lo que hemos estado revisando. Y la molécula de agua se forma como fuente de ese último aceptor de electrones que viene a ser el oxígeno. Si nosotros esta ecuación lo desdobláramos en dos momentos que normalmente ocurren dentro de la célula, vamos a encontrar que los procesos asociados a este evento de oxidación de la glucosa en presencia del agua me van a generar esta cantidad de CO2, esta misma cantidad exactamente igual de hidrogeniones y electrones. Esta es la primera parte de este proceso desdoblado de la primera ecuación, pero que finalmente como segundo evento va a ocurrir presencia del oxígeno en que se va a asociar a las moléculas de electrones y hidrogeniones que me van a formar la molécula de agua. Este proceso es lo que normalmente ocurre como ecuaciones finales en todo el trayecto. Eso es lo que vamos a ir compartiendo con ustedes y ir desdoblando en la secuenciación. Esto es un gráfico donde nos ilustra lo que ya estábamos relativamente familiarizados con lo que es la acetilcoenzima A, cómo ingresa el ciclo de CREPS, acá se van a generar moléculas reductoras que son las que van a inicialmente capturar la fuente de energía inicial que se ha generado. En este proceso oxidativo del ciclo de CREPS se van generando diferentes moléculas reductoras. Esas moléculas reductoras son en forma de NAC o en forma de FAT. Estos van a ingresar a la cadena transportadora de electrones y finalmente como consecuencia de esto se van a generar moléculas de agua pero también se van a generar moléculas de agua. Es probablemente el resumen que vamos a ir a descifrar en el proceso que vamos a ir a desarrollar. Entonces, si esto de acá intentamos, observamos esta secuencia y decimos que la glicolesis es un proceso que lo hemos venido conociendo que llega hasta piruas y una molécula glucosa se forman dos moléculas de piruas. Esta secuencia me está generando dos moléculas de NAC producidos. Esto gracias a esta desinocenaza que vamos reconociendo. Pero además de esto de acá es bueno remarcar que esta enzima va a pasar a interactuar con la membrana interna del hipocondio. La lanzadera del proceso de ojo lo que se ha medido. Esto lo vamos a ver en gráficas posteriores. Pero finalmente acá tengo un producto que es el que me define la glicolesis, el producto final de la glicolesis. Este evento solamente ocurre y lo hemos recargado varias veces cuando se presenta en estado y esto ocurre adentro del hipocondio. Pero esto de aquí es un paso previo antes de ingresar al ciclo de 3 que es la formación que se ha medido de lo que ha realizado o de lo que ha pasado. Ustedes están viendo de aquí que en este proceso se están formando dos NAC. En este proceso se están formando dos NAC. Entro al ciclo de 3 y me doy dando cuenta que se forma dos, 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 dos. Al final me doy cuenta que yo un, dos, tres hay cuatro NAC que se han formado desde el ingreso a la hipocondia. Además de eso se ha formado el FAT. Los equivalentes productores que se presentan por el plazo por cada NAC se generan tres APP. Por consiguiente yo tengo acá uno, dos, tres, cuatro. Cuatro por tres dos. Los FAT me generan dos. dos, ¿no? Aquí ya tengo además más dos sería catorce. Pero acá se genera un, ¿recuerdan? Es una agua de TPE que era equivalente a la de P. Aquí ya se está generando quince. Pero quince en cada ciclo de Krebs. Pero acá hay dos acertilco estimadas que van a generar dos ciclos de Krebs. ¿No? Desde acá cuando hay dos mil de Krebs no me quedará dos ciclos de Krebs. Porque lo siguiente hay treinta acá más treinta acá sería perdón ¿quién se piensa? sería treinta. ¿Sí? Bien. Esto lo que estamos hablando dentro de la estructura de de la mitoporona. Tiempo de la mitoporona. Todo lo que está pasando acá arriba es el óse. Y ahora vamos a ver cómo es cuando hacemos el balance energético nos vamos a dar cuenta qué otras características yo debo tener en consideración. Porque este nado que se está generando en la glicólisis no me genera la misma cantidad. No me genera la misma cantidad de ATP. ¿No? Este nado que se está generando en la glicólisis me va a generar solamente dos ATP. Pero como son dos más los treinta que acá hay treinta. ¿Verdad? ¿Cuántos ATP se generan en esta mitad? ¿En total? Cuatro. Exacto. Más treinta y cuatro ¿cuánto sería? Treinta y ocho. Ese es lo que se llama el balance total de ATP generados. Total. ¿El balance neto cuál será? ¿Cuánto se consume hoy? ¿Aquí se consume? No se consume ningún ATP. ¿Dónde se consume? Aquí. ¿Cuánto se consume? Dos. Entonces, ¿cuánto es mi balance neto? Treinta y seis. Es el balance neto y el ATP. Entonces, fíjense que todo esto salió de estos elementos productores y buscando sus sexuales. Y ahora vamos a ver por qué este nado que se está formando en la glicólisis no me da los mismos sexuales de adeptores que este nado que se genera en el cipro interno. Y es lo que justamente vamos a ver en esta cadena transportadora de vitólicos. Pero el resultado es importante y ahora vamos viendo esto de aquí. Esta es la estructura de la mitocondria, que es una estructura gráfica de la mitocondria, donde yo debo recordar que esto tiene una membrana externa, pero también tiene una membrana interna que tiene muchas imaginaciones. A estas imaginaciones le llaman crestas. Aquí voy a tener este espacio entre membrana y membrana. La membrana externa y la membrana interna. Y aquí tengo todo el espacio que se llama espacio intermembrano. Pero, además de eso, tengo lo que es el espacio que está dentro de la membrana interna. Es lo que se llama matriz. Si estoy acá, nosotros quisiera moverlo en condiciones reales, simplemente lo que se hace es, antes de esto, de repente, afianzarnos en algo que existe normalmente en esta célula. Por un lado, el tamaño es aproximadamente el tamaño de una bacteria. 0.5 o una micra es más o menos el tamaño de una bacteria. El número por célula aproximadamente está entre 800 y 2000 mitocondrias por célula, dependiendo del tipo de célula. Hay células que tienen capacidad metabólica aeróbica muy alta y ellos van a tener mucho más mitocondrias que aquellas células que su capacidad aeróbica es muy baja. Y aquí hay células donde no hay metabolismo aeróbico mitocondrias conexional. Está formado por dos membranas, una vez la membrana externa es lisa, la membrana interna está invatinada y esta membrana interna es la que aparece en las crestas. Las proteínas, que es interesante esto de acá, hay proteínas que van a permitir el transporte de solutos porque la membrana interna tiene una característica de ser muy impermeable, es muy selectiva, no pasa cualquier cosa. Entonces, yo veo esto en una microfotografía real, esto es lo que estoy observando. Ustedes ven acá, si ustedes ven aquí, hay una membrana que está externa, que está de acá, y hay una que está pegadita que es la membrana interna que finalmente se está invaginando. Esas membranas se invaginan, se invaginan y se invaginan de tal forma que aumenta la superficie de la membrana interna. El aumentar la superficie de la membrana interna es importante porque es aquí donde va a ocurrir el mecanismo de la cadena transportadora de electrones. Muy bien. Entonces, yo voy observando aquí de manera esquemática se traslada acá y yo observo aquí membrana externa, membrana interna y aquí ustedes observan un espacio. En este espacio resulta siendo importante. Fíjense aquí, esta mitocundia ¿dónde se encuentra? Dentro de la célula. ¿Cierto? En el citoplasma. Y por eso que cuando yo veo el citoplasma también observo ¿qué cosa? Esto de acá. Esta es otra organela, este reciclo endoplasmico rugoso. Acá ustedes ven toda esta situación de membranas rodeadas de los ribosomas. Estos puntitos negritos que ustedes ven al costado son los ribosomas. Pero esto de aquí es el citoplasma de la célula. Todo lo que existe en este citoplasma todito, todito pasa con facilidad a la membrana externa. Pasa a la membrana externa y todas las características de las concentraciones iónicas y todo lo demás son exactamente semejantes al espacio del citosol versus a este espacio intermembrano. ¿Qué es lo selectivo de la mitocondria? Es la membrana interna. La membrana interna es la que impide que se pasen sustancias que por sus características no son permeables. Y una razón importante es de que esta membrana externa tiene una conformación estructural diferente. La membrana interna casi el 70% de la membrana interna es proteína. Entonces al existir una gran cantidad de proteínas le cambian de manera diferente la estructuración de la membrana en relación a la interna y a la externa. Si nosotros somos más cuidadosos observamos y sacamos un pedacito de este fragmento un pedacito de este fragmento y lo ampliamos. ¿Y qué cosa vamos a notar en la ampliación? ¿Qué cosa notamos en la ampliación? Fíjense acá esta es la parte del citosol esto va a ser la matriz acá tengo la membrana externa y tengo acá la membrana interna. Ustedes observen aquí membrana externa tiene una capa externa ¿cierto? y una capa interna como cualquier membrana lo que estaba afuera y lo que estaba adentro y ustedes observan acá la capa externa más o menos hay una cantidad importante de partículas que se están impregnando a la capa externa ¿de quién? de la membrana externa en menor cuantía está en la capa interna pero si vemos en relación a la membrana interna y observo la cantidad de partículas en este caso en moléculas de naturaleza proteica son infinitamente mucho más grandes en relación a la membrana externa acá en la capa interna 670 acá en la capa interna vale 4.000 moléculas asociadas eso le da un grado de selectividad a los procesos de pasaje entonces esto es importante recordarlo porque funciona de esa forma muy bien aquí proseguimos esto de aquí era lo que yo quería comentar ha sido de escaso un minuto cuando decíamos que importante es esto lo relacionado a la lanzadera de la iglesia de la profesora en el proceso de la glicólisis se forma este este elemento reducido debe de ser reforzado a este producto de acá se genera este nacho este es un proceso que normalmente está ocurriendo en la glicólisis pero cuando esto de aquí esto es la membrana mitocondrial interna fíjense que la membrana mitocondrial externa ha sido fácilmente ha sido conducido ha sido fácilmente llevado dentro del espacio ahora aquí está la membrana interna llega a estar la membrana externa y este es el espacio intermembrano en este espacio intermembrano estas moléculas van a interreaccionar con un grupo de proteínas llamamos favoroproteínas que tienen gran naturaleza de general de hidrogenase entonces observen aquí los tres eventos primer evento aquí yo tengo esta molécula de acá esta molécula cuando pasa a esta molécula de acá esto de acá se va a oxidar se va a oxidar y estos hidrogeniones van a pasar a esta molécula de aquí ¿no? de 3-cosfoglicerol una vez que ya pasaron estos hidrogeniones a esta molécula esta molécula va a interrelacionarse ¿con quién? con estas flavoproteínas es el segundo contacto que tiene este segundo contacto va a permitir que esta flavoproteína que estaba oxidada se reduzca se va a reducir aquí una vez que se redució empieza aquí la cadena transportadora de electrones entonces fíjense ahora graben esta imagen porque esto lo vamos a reproducir cuando decimos en cuál de los complejos de la cadena transportadora de electrones ingresa a este proceso para que ustedes vean en cuál de ellos generalmente se está reproduciendo esto y decíamos que el NADS que se está formando en la glicólisis no produce la misma cantidad de ATP que el NADS que se produce dentro de la matriz de la mitocóloga una cosa diferente ¿por qué? porque van a utilizar rutas diferentes a nivel de los complejos enzimáticos que existen en la cadena respiratoria entonces si vemos esto si vemos esto de acá empezamos a hacer algunos intentos de recordar esta característica que tiene la membrana interna de la mitocóloga ¿cuál es la característica? que como es una membrana selectiva necesita de transportadores pero necesita de transportadores para determinados solutos que no son permeables a esa membrana ¿y cuáles son esos solutos? uno de ellos es el ATP recuerden que la célula tiene muchas funciones y el ATP sale de la mitocóloga por este translocador que se llama translocador ATP-ADP este translocador ADP-ATP es el que va a permitir que si esto fuera la mitocóloga el ATP que se está produciendo aquí salga pero que además de eso ingrese el ADP por eso que esto de acá es un mecanismo de antiportador sale el ATP ingresa el ADP ¿no? que son dos formas como está generando la posibilidad de tener este sustrato porque de lo contrario no había formación de ATP el ATP el ATP se gasta afuera pero lo tiene que realizar como ADP para que nuevamente se recargue en su fosfato y nuevamente salga como ATP en el transportador de fosfato también es una cosa que es importante recordar esto es una molécula que va a funcionar como un facilitador para el ingreso de fósforo inorgánico pero generalmente lo hace asociado a protones lo hace asociado a protones y por eso tiene un sistema de transportador sin poro en donde finalmente utilizan la misma direccionalidad del transportador esto que estamos viendo queremos de repente graficar en este esquema ustedes observen aquí hay un complejo inicial complejo 2 complejo 3 y complejo 4 esto es parte de la restricción de la cadena transportadora de electrones ustedes van viendo esta es la membrana mitocondrial interna y probablemente si nosotros vemos si esta es la matriz acá está el espacio intermembranal y aquí estará el citosor se ha cogido un fragmento de esta membrana mitocondrial interna que está en conexión con la matriz y observamos que efectivamente acá hay como la mayor parte de las membranas tienen la membrana fosfolipídica pero la característica más importante son las proteínas que están asociadas o están dentro de la membrana esas proteínas que están asociadas dentro de la membrana es lo que les van a dar una connotación diferente ¿qué connotación diferente es la que vamos a observar aquí? la connotación es que este NAD fíjense de acá antes hablábamos del NAD que estaba aquí ¿verdad? que venía de la glicose ¿no? pero este NAD es el NAD que se ha formado en el ciclo de Krebs y este NAD que se ha formado en el ciclo de Krebs va a empezar a ceder los electrones y además de eso va a permitir que los protones salgan de su espacio interno hacia el espacio interno del NAD esto resulta siendo importante ¿por qué? por un lado aquí se están aceptando electrones y aquí empieza la cadena transportadora de electrones que ustedes van viendo acá es el complejo 1 que finalmente se está asociando a esta coenzima Q esta coenzima Q va a pasar al complejo 2 donde están los citocromos estos citocromos llamados B van a pasar al citocromo C y finalmente van a pasar al citocromo A este es un proceso donde los electrones están generando procesos de oxidación o reducción dependiendo en qué situación se encuentran vamos ahora a graficar por qué ocurre esto y qué es lo que genera para que esto ocurra porque finalmente si aquí hay un sistema de bombeo para que salgan los protones hay un sistema de bombeo para que salgan los protones acá hay otro sistema de bombeo para que salgan los protones acá se está gastando energía esa energía que se está gastando vamos a ver dónde se obtiene cómo se obtiene para que esto de acá funcione porque no sería nada lógico de que si esta cadena esta secuencia de eventos de transporte de electrones me están consumiendo gran cantidad de ATP y se va a formar ATP pues cuál es mi ganancia ¿no? estoy gastando tanto para formar ATP finalmente estoy equilibrando el proceso de la energía que se genera para hacer todo este sistema de bombeo no procede del ATP sino es de la energía que los NAD hidroquinones están aportando al momento de generar esta cascada de eventos de los electrones que se están transportando entonces si vemos esto así observamos que efectivamente en la cadena respiratoria hay moléculas del NAD FAD que van a interactuar con la proteína de la cresta con los citocromos las coenzimas Q las fraude proteínas y este proceso ocurre en las crestas mitocondriales ¿ven? hasta ahí estamos bien este es un esquema muy parecido al anterior donde estamos intentando explicar solamente los complejos asociados a los componentes enzimáticos ¿no? un complejo de citrogenasa asociado al NAD reducido un complejo de citocromo PS1 y un complejo de citocromo oxidasa que finalmente esto va a permitir que se active la ATP asa perdón la ATP sintetasa la ATP sintetasa ¿ya? entonces esa ATP sintetasa es la que nos va a permitir la formación de ATP que es el proceso que todo esto está tratando de desarrollarse en razón de que esa enzima esté funcionando y esté operativizada entonces si vemos esto de acá doctores hacemos un breve hincapié de este recuadro y observo lo siguiente tengo los NADS que es lo que finalmente estábamos haciendo hincapié en la secuencia anterior donde van a interactuar en un mecanismo de óxido de glutasa esto de acá resulta siendo importante porque casi todos los complejos el complejo 1 el complejo 2 el complejo 3 tienen este mecanismo de óxido de reducción van a ocurrir los eventos de óxido de reducción en los tres complejos el único que va a tener una actividad oxidasa es el último complejo entonces el complejo 4 es el que se conoce entonces esto de aquí más o menos es la secuencia que va generalmente generar a que el oxígeno sea el último aceptor de electrones nosotros vemos que eso es así entonces la cadena aspiratoria la cadena aspiratoria los aceptores de hidrógeno y electrones van a estar dispuestos en una gradiente concentración de mayor a menor potencial de la reducción esto de aquí es importante recordarlo ¿por qué? porque si en años decíamos que había un mecanismo de bompeón de hidrogeniones desde la matriz hacia el espacio intermembranas es allí donde se va a generar ese potencial diferencial y ese potencial diferencial es lo que nos va a permitir al final de cuentas que el ATP sintetasa tenga posibilidad de capturar esa energía de esa gradiente diferencial de hidrogeniones para que se produzca la síntesis de ADP formar fósforo inelgado ahí asociado al ADP está asociado a enzimas que van a permitir la transferencia de hidrogeniones que el conjunto recibe el nombre de cadena respiratoria se encuentra en la membrana de hidrogeniones esto de aquí es una cosa que es interesante recordar lo voy a graficar en otro esquema adicional pero aquí estamos hablando justamente de reacción donde cada uno de estos ustedes están observando que tiene un valor que es el potencial de reducción este valor negativo que estamos presentando acá en relación a los valores positivos que tenemos que nos dice a nosotros es de que mientras más negativo sea tiene más facilidad de ceder electrones este es el concepto que debemos tener mientras más negativo sea tiene más facilidad de ceder electrones mientras más positivo sea tiene mayor capacidad de ceder electrones esto es un concepto facilísimo el dar de presencia de hidrogeniones y además de eso de electrones más o menos va a tener esta característica capacidad de ceder electrones pero si yo voy al otro extremo esta molécula de acá tiene una alta capacidad de aceptar electrones ahora vamos a ver algunos detalles en otro cuadro que tengo mucho más ilustrativo que esta para que ustedes lo puedan visualizar que es esta de acá observen aquí aquí que estamos hablando estamos hablando del potencial de reducción estándar eso que quiere decir que el succinato en presencia del CO2 va a generar alfa-cetoglutarato ¿cierto? esta es la cantidad de electrones que finalmente están interactuando pero aquí lo que sí observa es que cosa que tiene una carga negativa y cada uno de estos que son sustancias oxidadas que se van a reducir esto es lo que se llama los potenciales son totalmente específicos para cada molécula que se está oxidando y se está reduciendo entonces aquí lo que podemos decir es que en estas moléculas lo que estamos observando es que todas estas de acá tienen capacidad de ceder electrones tienen capacidad de entregar electrones mientras todas estas de acá tienen capacidad de aceptar electrones con una gran diferencia el que tenga mayor carga es el que tiene más facilidad de aceptar electrones y el que tiene menor carga es el que tiene mayor capacidad de ceder electrones y cada uno de ellos tiene un potencial de adopción estándar cada uno de ellos y cada uno de ellos nosotros vamos viendo entonces vemos aquí en este gráfico yo puedo sacar lo siguiente y me pongo a ver y digo caramba el NAT el NAT que me genera un NAT reducido el NAT el NAT fosfato oxidado que me genera el NAT fosfato reducido hoy me observando que tienen cargas negativas muy semejadas ¿cierto? voy al FAT al FAT esto de acá tiene mayor capacidad de entregar hidrogeniones esto de acá también entrega hidrogeniones pero con una diferencia relativamente sustancial entonces aquí es donde yo voy observando estos van a ingresar a la cadena transportadora de electrones estos también ingresan a la cadena transportadora de electrones y me doy dando cuenta que fíjense los citocromos el citocromo B la urquinona el citocromo C cada uno de estos tiene capacidad de aceptar electrones lo que estas moléculas llevan como elementos reducidos para llegar a la cadena transportadora de electrones aquí los diferentes complejos enzimáticos tienen carga positiva que implica que tienen capacidad de aceptar electrones aceptan electrones pero aceptan electrones en forma transitoria y temporal porque el gran aceptor de electrones es justamente esta parte del oxígeno entonces el gran aceptor de electrones todos van a llevar su cuota de electrones pero finalmente va a llevar hasta el oxígeno que es el último aceptor de electrones y finalmente voy a generar la molécula de agua muy bien en este sistema de transporte de electrones están estas moléculas el FAT el NAR para que finalmente se genere un sistema de bombeo de protones desde la matriz hacia la membrana hasta la parte externa de la membrana de la mitad entonces esto de aquí es importante porque decíamos que aquí se va a generar una gran exigente eléctrica la explosión de protones en estos sitios va a generar que la coenzima Q aquí es una cosa que es importante recargar que algunas partes de este complejo enzimático que está dentro de la membrana de la mitocondria van a tener características muy muy dinámicas o sea son proteínas que están muy movibles que finalmente interactúan y no están muy estáticas entonces esto va a generar un cargue de protones en ambas caras de la membrana si nosotros observamos esto y nuevamente voy a la mitocondria y observo este de aquí es la membrana interna este de acá es la membrana externa este es el espacio intermembranoso aquí tengo la matriz ustedes observemos y grafiquemos lo cierto acá vengo tengo una poca concentración de hidrogeniones y aquí tengo una alta concentración de hidrogeniones aquí dentro hay poca cantidad de hidrogeniones pero acá afuera hay una gran cantidad de hidrogeniones esto va a generar lo que se llama gradiente gradiente eléctrica en relación a la concentración de hidrogeniones por eso esto de acá se va generando unas cargas positivas y dentro se van a generar cargas positivas y esto de acá es importante porque en el proceso de sintesis de ATP esta energía existente en esta zona de la intermembrana es la que va para facilitar la sintesis de ATP entonces en la cadena respiratoria se van a transferir dos protones dos electrones a un par de hidrogeniones que Dios en los estados estos protones quedan en un medio y los electrones siguen en su pasaje de la sector a otro sector el sector final es el oxígeno la molécula de oxígeno es reducida totalmente a cuatro por cuatro electrones esto está ocurriendo en la matriz donde el NAD es oxidado a estos procesos intermediarios y el hidrogeno es nuevamente reutilizado en este proceso de primero bombeo y nuevamente la emergencia de esa zona que está altamente concentrado a través de esta proteína que es ATP sintetasa que lo vamos a ver en gráficos siguientes ¿qué complejos tenemos en esta cadena transportadora de electrones? en este cadena transportadora yo tengo el complejo 1 que está asociado a la y a la ubiquinina reductasa el complejo 2 está asociado al succinato y a la ubiquinina reductasa el complejo 3 la ubiquinina asociada al citocromo C reductasa y el complejo 4 solamente asociado al citocromo oxidase fíjense que importante es esta ubiquinina que también se le llama coenzima Q dentro de todas de las proteínas que forman parte de la cadena transportadora de electrones la única que no es proteína es esta la única por la cual se le llama todos los demás son proteínas entonces si vemos aquí esta cascada de eventos estamos viendo los 4 complejos yo tengo acá este mi primer complejo segundo complejo el tercer complejo y el cuarto complejo y decíamos que esto de aquí interaccionaba con el NAD reducido que finalmente se oxidaba y los electrones eran seguidos a este complejo para que interactúe con la coenzima Q fíjense acá el primer complejo interactúa con la coenzima U el segundo complejo interactúa con la coenzima Q pero aquí viene el detalle el succinato y el fumarato si ustedes recuerdan el ciclo de Krebs aquí entre esta molécula de succinato y el fumarato se formaba perdón en esta partecita aquí se formaba el complejo también relacionado aquí al FAT ¿recuerdan? si se recuerdan el ciclo de Krebs para cuando existía esta interacción de succinato y fumarato acá se formaba el FAT ¿no? como una molécula reductora de todo lo que se formaba TES-NAT aquí se formaba un FAT ¿no? bien ese FAT estaba interaccionando con el complejo 2 y eso tiene mucho que ver porque cuando abrimos de los equivalentes asociados al ATP van a tener que contabilizar a donde la molécula ha generado interacción o genera aquí en el complejo inicial asociado al NAT o generan el complejo 2 asociado al FAT una vez que ya interaccionaron con la coenzima Q eso sigue su proceso de transporte de electrones pasa al complejo 3 y de ahí pasa al citocromo C es la única proteína que está en la cara externa de la membranita y luego va a interaccionar con el complejo 4 y después de esto va a ver ya la estimulación relacionada a la ATP sintetase todo esto de aquí está en relación de las características que tienen estas moléculas y las moléculas van a tener características interesantes por un lado van a tener moléculas asociadas al fierro y al azufre el azufre el azufre y el fierro en las moléculas de estas proteínas están asociadas siempre a la cistidina y si ustedes recuerdan la cistidina tiene un azufre asociado ese azufre se ha relacionado con la molécula del fierro y al final forman núcleos núcleos de 4 fierros asociados a 4 azufres y generalmente eso se da en el complejo inicial el complejo 1 en el complejo 2 aquí también hay asociación de fierro y azufre pero esta molécula que antes mencionábamos que era la uvequitina que está aquí relacionando a los 3 complejos es la única de todo el complejo que no es proteína y es importante su presencia así porque facilita facilita es una molécula que se impregna dentro de la estructura de la doble doble membrana lipídica de la mitocondria pero facilita la interacción con otros complejos el citocromo 3 el citocromo C es el que tiene fierro y también cualquiera de los citocromos que puede ser el C el A el A1 el A3 van a tener ese núcleo llamado M ese núcleo M que hemos hablado de las hemoglobinas decíamos la hemoglobina tiene su grupo M donde está rodeado por 4 anillos pirónicos y un fierro central aquí también existe ese M con una única diferencia que este fierro se oxida y luego se reduce de manera reversiva en el caso de la hemoglobina cuando ocurre este tipo de situaciones de reducción el fierro pierde afinidad por el oxígeno y eso es una cosa que finalmente genera una enfermedad que se llama la metalo la metalo de estero la metalo de hemoglobinas que es otro tipo de patología pero aquí es importante también recordar que este M que normalmente existe en los citocromos va a tener esa característica de tener procesos de oxidación y reducción de su fierro pero en forma reversiva si nosotros vemos esto el complejo 1 asociado a la ventaja más o menos va a tener 5 a 8 centros asociados a los ferros a los ferros sucurados estos equivalentes estos equivalentes del NAC reducido son captados por estas por estas flavoproteínas llamadas flavomonucleótidos que pueden reducirse lo único que está originándose acá es que este NAC reducido le entregue hidrogeniones a este FMN oxidado para que aparezca como reducida esta molécula reducida interactúa mucho con el fierro y el azufre que existe en esta zona para generalmente luego interactuar con la cubiquitina o también llamado coenzima Q esta coenzima Q también se va a reducir estos son los diferentes eventos que se están asociados a los eventos sulfurados que tienen esta característica de la receptación de los electrones que están siendo transportados en los diferentes complejos que existen este evento va a ser entregado al otro complejo que es el complejo 2 este complejo 2 está asociado al subsinato y el subsinato aquí tiene mucho que ver porque el subsinato está generándose dentro del ciclo de Krebs y por este mecanismo de subsinato y fumarato se va a generar el FAT y este FAT es el que va a interactuar justamente con este complejo 2 asociado a la coenzima esta cubiquitina es una cadena de insopronenovina que permite alojarse que se aloja normalmente en la capa en la capa de la capa de la capa de la capa nosotros vemos que esto aquí nuevamente volvemos al esquema anterior y lo que estamos viendo es